Dentro de este corral nos esperan hoy en Valencia del Ventoso... ...una, dos, tres, cuatro, muchas, muchas chivitas... ...que sólo pueden pensar en una cosa... ...el cubo de leche, que a estas horas ya se está haciendo de rogar. Sólo nos falta lo más importante, nuestra Vero. ¡Hola! Venga, voy a traer aquí la leche calentita. Voy a cambiarle unas tetinas, que como son más duras no la quieren. Supuestamente deberían de mamar bien en ellas, pero como las he enseñado en el Bibi... ...con la otra más blandita, pues ahora estas no las quieren. Así que le voy a poner estas. Lo único que yo le hago es un poco más de corte para que les salga un poquito más de leche. Porque como vean que les cuesta de mamar, luego no quieren. Son ellas muy cómodas. Son especialitas, sí. Igual que la dueña. Estas pronto, nada más que tengan más fuerza en la mandíbula... ...me las empiezan a mordisquear y no veas tú cómo las ponen. Las pobres están ya desesperadas por desayunar, ¿verdad? ¡Ay, mis chiquininas! Échale la mitad, porque como tengo dos equipos... ...las pequeñas y las grandes, pues tienen que mamar en dos veces... ...porque si no las grandes le quitan toda la leche a las pequeñitas. La tetina yo sé que hasta que se adaptan unos días y la ablandean ellas un poquito... ...de chuparla y morderla, pues que les cuesta más agarrarse. Hay algunas que ya sí, pero las más nuevecinas dicen que leche, que ya es la más blandita... ...por la que más leche sale. Claro, están aprendiendo ahora a daros cuenta que yo las tengo que ir arrimando, enseñando. Primero las he enseñado con un bibi, una por una, pero mira, el hambre hace milagros, como se suele decir. De las que hay aquí, las más chiquititas tendrán tres días aquí mamando. Mira, en la nueva ni una, pues no la quieren. Y mira que leche sale, pero como la anotan la goma más dura, más nueva, pues no la quieren. Porque son muy listas, no te he dicho que tengo dos tetinas de las antiguas, que son como más gordas. Luego le he puesto dos nuevas y hay una blanca. Pues mira cómo se van todas a las más viejas, que son las que están amadas de sí y es por la que más leche sale. Ven aquí, Peque. Hola. Mira qué guapa me ha salido, con los ojos azules. Le voy a dar porque ella todavía es chiquitita y si no la arrimo yo todavía ella no mama. Porque la enseñé ayer. Pero mira, como veis, ya se agarra. Mira, yo le abro así la boquina para que ella vea que tiene que meter la boca. Y la aprieto así un poquito para que le caiga leche en la boca y ella la saboree. ¡Qué rica! Que no quiere. ¡Qué guarrionda eres! Con nada, para adentro. Bueno, pues ahora le voy a poner cubo a las otras mozas. Veréis ahora cómo salen todas escopetas. Esto sí que sí. Y van allí porque se creen que ya está el cubo colgado. Que en cuantito lo cuelgue esto va a ser peor que los juegos del hambre porque encima no tienen tetinas para todas. Voy a poner el cronómetro para que veáis cuánto tardan en mamar. ¿Cuánto crees que van a tardar? Yo creo que un par de minutos como mucho. A ver si acertamos. Lo voy a dar. Bueno, lo voy a colgar primero. A ver si me dejan. Tres, dos, uno. ¡Hala! Empezamos. Madre mía, madre mía. Venga, esperaros alguna a que mamen otra. Ahí. Estas ahora mismo se podrán armar unos 600 mililitros más o menos de leche. Está claro que entre más vayan creciendo, más beberán. Esta mismo no se ha movido de la teta esta desde que empezó. Diría, no la quiere nadie, pues yo la quiero. Mira si está ya hartina. Un minuto vamos a hacer ahora. Y se habrán nomás ya la mitad. Mira con las patas, por la fuerza que hacen para que las demás, cuando le empujan, no la quiten de la teta. Madre mía. Qué manera de empujarse. Es decir que ya me he pasado. Ya vamos por dos minutos casi y medio. Pero vamos demasiado. Le damos un poquito de tiempo a las pobres, que son todavía también muy chicas. Estas tienen las más grandes un par de semanas. Venga. Ya nos queda nada. Que veréis que de aquí a una semana y pico el cubo ese no le da tiempo ni a verse la leche. Vamos. Pues nada, cuatro minutitos es lo que han tardado en mamarse el cubo. Así que me he quedado un poquito corta. Pero bueno, veréis cómo van evolucionando. Las voy a dejar aquí sueltas. Puedes estar el día más bueno. Vale, aquí al solecito. A coger vitaminas. Y a crecer, que es lo que tenéis que hacer. Vaya saltos de felicidad tenemos por aquí. Como se nota que el buen tiempo y las barriguitas llenas ponen de buen humor a cualquiera. Un rayo de sol. Oh, oh, oh.